de la ciudad de Cozumel. Demasiados pasivos se han mostrado los dirigentes del sindicato de taxistas de Cozumel ante el incremento de vehículos de mototaxis en el municipio. Se habla de doscientas unidades que ya están circulando por toda la isla. El dirigente de los chafiretes Arturo Payán Tejero dijo que confía en las autoridades del Imovecro para que metan orden en esta problemática que va creciendo cada día. ¿Qué pasa? Mira, los mototaxis hoy en la ley son un tema ilegal. Nosotros hemos estado metiendo un poquito de presión a lo que es la autoridad, en este caso el Instituto de Movilidad, a que apliquen una ley. Es algo que en su momento está autorizado ya este cambio por parte del Congreso del Estado y simplemente es la aplicación. Nosotros lo único que estamos haciendo es meter esa presión y lo seguiremos haciendo porque, repito, somos un sector que todo el tiempo hemos estado cumpliendo con nuestras obligaciones, hemos estado cumpliendo con nuestro trabajo en su momento ante la autoridad. Pues yo creo que también es justo que se aplique una ley que ya prácticamente está aprobada. Yo confío en las autoridades, confío y tengo fe que pues esto el día de mañana se va a aplicar, se va a aplicar esta ley y pues simplemente es un tema un poco difícil, complicado, el decirle y hacer conciencia a nuestros compañeros. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y ¡Vamos al donado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!